¿Qué tal mis amigos? Por aquí les habla su compa Betillo Con mi compa Panchito Redondo Vamos a enviar el corridón Por apodo llevo el doble R El enviado será que mucho gusto mi compa Y pura plebada bélica viejo y dice Aquí empieza mi corrido con mucho respeto Reiterando mi lealtad al señor Nemesio Estoy al orden de usted y que orgullo decirlo Mi bandera es cuatro letras y estoy pa' servirlo También respetas con R y voy a decirle Mi apodo es el doble R, aquí sigo firme En la prensa publicaron, me habían detenido No se crean, no se fíen, puros cuentos chinos Por Jalisco y Guanajuato se miró la lumbre Incendios y balaceras, retumbe y retumbe Nos cayeron a la mala, había incertidumbre Seis horas le decimos guerras como hoy es costumbre Como dijera el señor y le fue muy claro Si me quieren como amigo soy un amigazo No tricionen mi amistad, también soy muy claro Pues traigo mi grupo elé, pa' echarle chingazo Dicen que soy sucesor, pues se equivocaron Dicen que soy sucesor, pues se equivocaron Dicen que soy sucesor, pues se equivocaron Solo soy fiel al señor, hago mi trabajo Aquí solo hay un patrón, pa' me echo mi mano También pa' su hijo el 3 y el 2 salve a vaso De mi padre los consejos los traigo grabados Ser humilde y de respeto, eso es de mi agrado Pero nunca se confundan, también soy muy bravo Ya les demostré con hechos que no soy dejado Tengo gente que me cuida por mi vida en la vida Yo les pago con la misma, también doy la mía Resignado a lo que venga, hay que vivirla Mientras tanto disfrutamos, brito en este día Él nacía en la ciudad, por ahí lo miramos Si viene un convoy de carros y camuflajeado Es gente del señor Mencho, pónganle cuidado Al orden del doble R, puro belicazo Así quedamos mi compa Panchito Redondo Y pura plebada bélica, compa, aquí en China